Pues vamos a seguir con la noche bohemia Como decía acá mi primo Orfanel Y acá mi amigo Najera Vamos a enviar un tema que por acá me hizo el honor de grabar Los más queridos del rancho Un éxito de banda rebeldía que lo hicimos hace muchos años Y voy a invitar a mi primo A mi primo Quinín Uno de los meros grandes músicos para que se venga a acompañarme con este tema Que se llama Corazón de Hiel ¡Suéltame la maestro! ¿Dónde está el amor que me curaste ayer por mi querer? Solo amargura gané Tienes tu corazón de Hiel No valió lo mucho que yo te amé Corazón de Hiel Corazón de Hiel ¿Por qué no sabes llorar? ¿Por qué no puedes amar? ¿Por qué no sabes querer? Corazón de Hiel Te gozas con lastimar ¿Quién te quiere en verdad? Corazón de Hiel 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 Corazón de Hiel